Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la quinta competencia de hoy, saltar rápidamente por la parte interna, el número 3, Ocean Kingdom, a tratar de tomar la punta, por el paso ahora por la parte externa, el número 9, el caballo Power G, hace lo propio, el número 8, Natagar, más al centro, intenta movilizarse, el número 7, Night Boss, se viene quedando más adentro, Ocean Kingdom, luego se recupera el 11, Red Meister, pasó al tercer lugar, en el sexto por la baranda aparece One Ten, luego trata de movilizarse Summer Ash, penúltimo para el 5, Accelerator, mientras que el número 1, Menelao, se ha quedado en el último lugar, 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, Natagar pasó a la punta, Power G en el segundo, en el tercero Red Meister, en el cuarto Ocean Kingdom, en el quinto intenta movilizarse, el ejempar Night Boss, luego lo viene haciendo el ejempar Summer Ash por la parte central de la cancha, este mejora bastante, en el séptimo está el ejempar One Ten, luego lo viene haciendo el caballo Accelerator, mientras que en el último lugar continúa Menelao, 48-3 para la media milla, Natagar está en punta, se le viene colando Ocean Kingdom por la parte interna, Summer Ash está en el tercero, en el cuarto Red Meister, en el quinto intenta movilizarse el número 7, Night Boss, otro que se acerca es One Ten desde la sexta colocación, cuando van a ingresar ya a la recta final del All-Star, pegadito a la baranda, Ocean Kingdom contra el puntero Natagar, que se defiende en el tercero, Summer Ash, en el cuarto intenta movilizarse el 2, el caballo One Ten por la parte externa, Natagar se despega en punta con dos cuerpos, atropella el 2, One Ten que corre mucho por la parte externa contra el puntero, dominando Natagar la prueba, One Ten está a dos cuerpos y sigue acercándose, One Ten contra Natagar que está crecido el 8, les ganó Natagar número 8 de punta a punta, segundo One Ten, tercero para el 3, Ocean Kingdom, cuarto para el 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!